Bienvenidos a la Universidad de La Laguna. En primer lugar, y antes de empezar, debes conocer y familiarizarte con la página web del centro que imparte tus estudios. Organiza con antelación el tiempo que vas a dedicar al estudio. Mejor un poco todos los días que mucho un solo día. Conoce el contenido de las guías docentes de las asignaturas. Esto te ayudará a planificar cada uno de los cuatrimestres. Las guías te orientarán sobre cómo avanzar en el estudio diario y en la adquisición de nuevos conocimientos. Localiza físicamente tu centro. Acude desde el primer día. La primera semana es muy importante, pues durante la misma se celebra una jornada de bienvenida en la que se te informará de todo lo que se ofrece y lo que se espera de ti durante el curso y la carrera. Recibirás información sobre los objetivos de los estudios, las condiciones de vida y planificación académica en el centro, tus derechos y deberes, las ayudas y los apoyos que te ofrece la universidad, las fórmulas para salir del anonimato, integrarte y participar activamente en el centro y en la universidad. Ya en el aula, el profesorado expondrá, explicará e informará sobre su asignatura. Planteale tus dudas, inquietudes, intereses de aprendizaje, date a conocer pronto, sal del anonimato. La asistencia a clase es importante porque facilita la comprensión del temario que se va explicando. Recuerda que puedes y debes acudir a las tutorías para aclarar lo que no comprendas o para realizar propuestas o solicitar consejo u orientación. Al comienzo, se te asignará un tutor de carrera. Acude a él para compartir tu proyecto personal. Una vez iniciado el curso, revisa tu horario y mejora la organización de tu plan de trabajo, teniendo en cuenta las nuevas actividades que no has contemplado al inicio del curso. Tienes que encontrar tiempo para ir a la biblioteca, salir con los amigos, hacer deporte, aficiones, reunirte con los compañeros de clase para trabajar. Conoce a tus compañeros y compañeras. Ellos están en una situación similar a la tuya y serán parte de tu vida universitaria. ¡Gracias!